El dragón por la espalda Déjame meterme en el dashboard Déjame cambiar el título y esas cosas Que si no te puedes reportar el canal Pongo ahí, Karmaland Bueno, pongo las movidas No, claro ¿Dónde está el dashboard? Bueno, chavales Antes de poner Antes de poner las perlas Solo quiero decir una cosa Pelayo Ha sido un honor Vale A ver, espera, espera Que yo he editado la información de la transmisión Aquí, coño Avisa cuando se esté en directo y cuando no Estamos en directo ya, Andrés Vale A por el dragón ¿Pero imagen o solo imagen y audio? Todo El mensaje va a ser Se te escucha o no, se te escucha Cuatro imbéciles Contra la fauna natural del Neds ¿Por qué no me deja ponerlas aquí? Puedo poner una y las demás no Ya está Vale Mierda Te tiraste de payado ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? Sí Sí, está muy lejos Venid ¿Qué? No, no Apete haciendo el puente Me cago en vuestra puta madre entrar aquí Hace el puente, ¿no es? Que nos mueramos todos y esperábamos ir todo en una cosa ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué pasó Andrés? ¿Por qué pasó Andrés? Empecé a dormir ¿Por qué? ¿Qué eres imbécil? No, Javier Al poner eso Se lagueó Porque no se ponían Y estaba ya ahí A ver, hombre Que se cayó Que se cayó Que no, hombre Que se lagueó Vuelve, anda, vuelve Que no puede volver, Gaú Gaú Di que vuelve No os dije No os dije Que no se me estaban poniendo Las esas Estaba lagueando Con que nos informes De lo que hay en el otro lado Ya tenéis un camino A tomar por el culo Venga, fuego Vamo Vamo, vamo No miréis a los Enderman, ¿eh? No me seáis subnormales Es que tengo que cenando, tío Madre mía Tú eres subnormal Sí, sí Vaya bajada de carro, chaval Suelta el hamburguesa y ve para acá, Martín No, sí Ay, tío Suelta el sandwich Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo, tío Yo qué tengo que hacer, Javi Disparar a los Al dragón Al dragón Y no miréis a los Enderman No me seáis subnormales Creo que... No, yo lo he mirado No, yo no hice nada ¿Qué pasaría si sí? Pues que no mires a más Vaya, alguien miro, eh Alguien miro de verdad Protegedme, eh Estoy subiendo a pavajas Estoy subiendo a pavajas ¡Que no me dice pico, cabrón! ¡Para que no me dice pico, cabrón! Entonces, no se te ha caído el dragón Deja de sublar con ellos ¡Lazón! 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 времén ¡Lazón! 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 El fuego ese Vale, otra menos ¿Cuántos quedan? Bogollón Otra menos Otra menos Me trae el juego a la historia esta o que? Adiós Esperad al dragón, tío Y los que haces con los Ender Y no mirarles, Gabo, como te dije Gabo, a los Ender no mirar Para seguir viviendo Ey, me matan ¿Quién me está dando? El fuego del suelo, loco A mi me van a matar también Yo no voy a morir Yo Estoy tochísimo ¿Sabes morir yo? Vale, esta, uno menos Venga, pa' chicos, esta, 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 eh Estoy cubriéndome mientras como, eh Tenemos que haber hecho una zona pa' comer mientras... Vale, algún sitio más Yo no estoy viendo ninguno Hay zona pa' comer Pa' quedarse un poco resguardado mientras comemos Si Gracias Gracias, Pelai Vale, queda uno, queda uno El dragón El dragón merece la pena dispararle Mientras... No Sí, claro Tiene... Acabo de ir ahí, no sé quién fue, el que dio esa hostia al Ender A que no se le puede... Cuando está abajo no se le puede pegar con eso, tienes que pegarle con la espada Con la espada Sí, ah, no vale nada el arco Vale, 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 vale Vale, acabo de cargarme un Ender, vaya bomba Voy a comer Me está dando este gilipollas Pero es que le damos pero se recupera ahí, o sea... Es que estoy intentando matar la última, pero no lo estoy dando Adiós ¿Dónde está la última? No lo ves ahí arriba, donde se está curándose ahora Me está dando otro subnormal La verdad que hemos tenido bastante suerte, eh Nada, va, a ver chicos, me sacrifico yo con el equipo, protegedme No, no, Javi, voy contigo Hay que subir, sabes Sí, sí, yo te cubro aquí Joder, yo le estoy dando, pero no le baja la vida Coño, porque estoy... No, porque... Porque se está recuperando Ah, en ese de ahí arriba, tío ¿Y cómo hay que hacer entonces para matarle? No me ves subir a mí Vale, voy a dejar de disparar si está subiendo Ya está, ya está, ya está, ya está, conseguí matarlo Le pegue al dragón ahora ¿Ya le pegamos al...? Sí, sí, ahora ya afogo él Buf Voy cuando coma Me echo un trago Vale, vale, yo ya le pegue un par de veces Vale, ahora ya no le sube la vida, mejor No es coña que me estoy gastando medio arco, eh Ay, no trajimos... Ah, el punto fuego No trajimos cosas para coger el fuego, que eso se puede coger y es un logro Volveremos, Javi Te puede matar otra vez, eh Vale, es que tengo un ender aquí que molesta que ataque al dragón Pues a este me lo bajo, por invés Vamos a darle de hostias Bueno, bueno, estamos bajando, estamos bajando Ya está, ya está, ya está, está muriendo, está muriendo, está muriendo Y sí, 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 sí Oye, no trajimos tampoco un pistón para coger el huevo Bueno, hombre Sí, yo creo que con una cosa de estas, ¿cómo se llama? Con otro chaval Los huevos de abajo caen, ¿sabes? Hay alguien matando muchos endermann, eh No, yo, uno que me está haciendo focus Allá abajo ya no le valen las flechas, ¿no? Eh, King y el gallo quitando espaldos ahí de cerca Yo, porque aquí abajo no puedes die con el arco Tienes que die con la espada Después de esto hay otro nivel o algo que pasarse Ah, sí, hay otro bicho El guider Ah, bueno, sí, sí, sí Y puedes volver a matar al dragón Bah, ya está, tíos Vaya puta mierda Eh, Gago, flecha ganadora, por favor Uff, pues estamos aquí esta mañana, tío No, 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 es que tienen otra punta Oye, subimos una torre, estaban bastante lejos de mí ¿Subiste tú una torre? ¿Para qué te subiste una torre? Ojalá le tire, tío Ojalá estoy en esa torre ¡Pum! Fui yo, Gaiu, ¿a dónde vas? ¡Pum! ¡Eyo! Voy a mirar un Enderman para celebrarlo A ver, no, 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 no... Ahora, coged experiencia, cabrones Cójala, cójala, cójala toda Nivel 48 Ehh, nos vengamos matando endermans No Uff Mejor no os digo lo que voy a tratar en bajar de aquí ¿Dónde estás hago? A ver Hostia, que quitamos las camas Ahora estamos en el spawn point Vaya luna Yo no dormí ahí Que no, no le dimos al botón de responder en el Ahí al lado, tío Yo no Espera No, ¿Dónde? Mira, a la torre Me da el botón derecho Y a donde caiga Vale, hijoputa Cubro el botón así Vale Uff ¿Y por qué hay que cubrir esto? Porque verás, ahora hacemos esto Una antorcha La tengo, tengo ¿Y que hace esto? No Para decorar Vale, ahora vamos a volver y vamos a ir a por la selitra ¿A por la? A la Gago, entra dentro Gago, entra dentro No ¡Murió! 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 Ya esta, vaya librada Ay por favor tío, que punto de notas ese No me lo creo, es que no me lo creo Vale, ahora tengo, ahora hay que mirar Ahora lo siguiente que hay que mirar es Donde esta para pasar al otro lado Ah ya lo vi Pelayo, Andres Venid para acá Pelayo, Pelayo, Pelayo Pero donde estáis tío? Coge, cogeros eso y guardadmelo porfa Y esto Y esto Ay por favor Si Y esto Pero donde estáis? Y esto ¿Donde estáis o? A ser un héroe Javi, Javi Javi, Javi, Javi Si, 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 si Dadme las enderpearls, todas las enderpearls que tengáis Ay por favor, que me muero tío Tío, mi abuelo van a decir Seguimos aquí, Gao, seguimos aquí Porque nosotros no miramos 25 25 Es mal Tenéis bloques, tenéis bloques Tenéis bloques, tenéis bloques Bloques de construcción tenéis? Si Sí Tíradmelos Vale, creo que se los estoy tirando todos antes Bueno, tirárselos Bueno, va, es suficiente, es suficiente Pelayo Ese momento en el que miras fijamente a los ojos a un Mender Ha llegado, tío ¿Pero cómo miraste a cinco, Martín? Yo que sé Al principio, tío Cuando dices Pelayo Martín, mira a su mente Y sabes Nooo Ha venido para el estudio Te digo, eh, digo yo Antes de entrar, digo Vale, chicos Nooo Coño, Gago Gago, no mires, eh Cómo, cómo, cómo Llegó otra vez hasta aquí A ver, Martín Claro Pero a mí, por ejemplo, que no dormí, ¿dónde me metería? Ni idea Pues en el spawn seguramente ¿En el spawn? Sí O donde dormiría No, no sé No, no mires para los Enderman A ver No los mires, eh No los mires para los Enderman Pero tampoco te es mierda para el suelo No te es que voy a ir bajo ¿Estás triste? Estás triste Hostia, que no tengo espada, tíos Es que voy a encontrar las alas Voy a encontrar las alas Voy a encontrar las alas En una expedición a encontrar las alas A ver, aunque encuentres unas Luego solo vas a ir con esas unas a buscar 25 más Sí, 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 sí Quiero encontrar unas Solo quiero encontrar unas Ay, por favor Uy, que lag, que lag, eh Puff Está generando todo y le está costando esto la vida Oye, esto es Enderman Ya sospecha, Martín Pero es que hay imposición de mirarlos a los ojos, tío Y explicarnos entonces como nosotros no nos atacaron nunca A mí uno porque pegó un bombazo sin querer ¿Qué haces, Pelayo? Matar bichos de estos Me cansé otra vez, mire, tío, soy tontísimo, eh ¿Qué no? ¿Qué fui yo? O no, que estoy aquí matando a Víctor Me aguantaste, no digas Ahí vao Voy a hacer que me persigan más que al lado, vale Me va a ser jodido, eh Llego un momento en el que tiene a 6 o 7 detrás Sí, 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 está grabado Por favor Macho, estoy mirando yo a la cara y ni vienen, tío He de a estos a estos Mírame, mírame, mírame ¿Sabes que la última vez que encontré las alas tardé la vida en encontrar una puta fortaleza de esas? Yo no te hice lo que estás buscando, eh Las alas para volar, sí Hay unas alas con las que puedes volar Ah, ¿y solo te va a dar unas? Sí, pero no puedo ir a buscar más Luego puedo ir a por más, sí Con unas puedes ir a buscar las otras, es muy fácil Sí, sí, pero esto lo está costando, eh Si me giras aún no la cara ya vienen todos No, solo ese Solo uno Imagínate cuánto me mira este, Martín Buena pifia, eh Por favor Es que, de verdad Ahí estáis que me estáis dando Joder, pero es que son unas islas de mierda, son súper pequeñas estas islas Relaje Es que a lo mejor se está generando todo Sí, sí, sí Nada, es que no tiene sentido esto, eh Son unas islas pequeñísimas ¿Sí? Son unas islas me van a mirlar Con más interesante Mi nombre es que estoy metando Mi nombre estáis Es que eso es lo mismo aún Ya Uy, esto es lo que tienes montado Uy, esto es lo que tienes conectado directamente por Jack, Martín Sí No tienes mesa entonces, ¿no? No, ahora mismo no, pero bueno, me molaba meterle uno Pues sí, tío, las he baratitas con tres canales, una cosa así, ¿eh? Que realmente a ti con uno o dos ya te vale Sí, sí, ahora mismo sí Tengo que mirar a ver cómo lo hacemos porque queremos hacer alguna tertulia esta semana Con vídeo y tal ¿Desde casa? Sí, no sé qué plataforma usar, tío Puedes usar Skype o Teams de Microsoft o cosas así ¿No hay en Google que la cámara va moviéndose, va poniéndose en el plano del que habla? Todos Puedes... Lo hagas hasta Discord si quieres con el plugin que metimos A ver si tienes una llamada también Sí Ay, ya me estoy aburriendo de matar a Endermatt Normal No falta que los mates, o sea Y ahora por coger un poquito de experiencia y tal Bueno, a ver si me siguen unos cuantos, ¿eh? Pues que no encuentro nada, ¿eh? Esto es una puta mierda Es más, se me... Imagínate, pela, yo lo que llevo caminado Que ya tengo otro spawn point Otro sitio y puedo volver Sí Y no encontré todavía una mansión Voy a ver hasta el stream a ver qué tal va Si no te lo mire Me estoy por volver Y coger más bloques Y de cascos tengo puestos los Sennheiser que uso yo la radio No te pienses tú que tengo ni siquiera otra cosa rara, ¿eh? Pfff, qué envidia, tío Yo quiero unos de esos Me regalaron hace dos años pa... O tres ya O cuatro Pa reír Y unos Sennheiser míticos caros Estos de 300 pavos Pa currar Es una vez que llevo pa' todos lados ¿Unos? Unos Sennheiser caros De estos de radio 300 euros Envidia Y unos HD25 O bien que te cagas Envidia Yo tengo unos Sennheiser Pero estos de 60 pavos Y están viejos y rotos Pero bueno, se escuchan guay También O sea que esto vale pa' días como hoy Que bueno, vale Lo dejo aquí puesto Pero de normal Esto ocupa mucho en la mesa Tiz, no alija A ver, pero pa' Aquí lo que quiere hacer Era poner un tal Y lo puedes mover por un lado Y ya está ¿Sabes? Y te lo quitas del medio Ya, ya ¿A qué nivel de experiencia estáis ahora? 34 52 Yo debí chupar del tarro que flipáis Porque estaba al 20 No, al 20 no Estaba menos Y te doy el 48 Fua, tío Es que no encuentro nada Te lo juro Anesto ¿Cómo se... El puto Javi está al 52 Un partido espectacular de... Un partido espectacular Uy, qué tirón Espectacular Sí, es que reloadee todos los... Sí, sí, lo vi, lo vi Subiendo el stream, tío Te apoyo desde aquí Martín, te has escuchado los de todo vuestro Por el streaming Tú sabrás No hay nadie Estamos tú y yo Pues acaso Estás a tomar por el puto culo, eh Ya, no sé si me darán estos bloques Va, entre los 20 y los 15 Para acercarme lo suficiente Como para luego tirar un enderpearl, ¿sabes? Sí, sí, sí Luego voy a lona, eh Volver No, no, no Luego volando con lesales Ah, pero claro No puedo Porque no tengo cohetes No No tienes cohetes, ¿no? Pero, Pelayo ¿Dónde se metió Javi? Es que nunca No lo entiendo Mira, vete al stream y velo Muy fácil Entras en Twitch y buscas Warhard Farhunt Uf, qué justo fue esa Uf, parecía que me llegaba, eh Sí, sí Yo estaba subiendo mi muerte Pues que no hay nada, tío ¿Qué es esto, loco? Ya, tío Para la próxima isla de la llora Esa, esa Tienes algo que raro Nada, si no doy la vuelta Más bien sigo avanzando Hasta que encuentro La siguiente forma de volver Pero no sé cómo Sí, sí, sí Fua, pero como llego a esas islas No puedo Voy a seguir caminando A ver si hay alguna más cerca Yo estoy haciendo una noticia En la web de la radio Cuando eso avisare Vale, vale Estás todo tranquilo Aunque si podías, Martín Era, mientras estabas Diendo una puta noticia Mutearte Muao, miao, miao, miao Muao, miao, miao Ojo el falsete ahí, eh Que prendes la... Con el pianillo, tío Uy, hoy me descargué a Abelto, eh Cuidadito, eh Que soy un profesor Digo, me lo alquilé Lo alquilaste a través De una localidad valenciana, ¿no? Exacto Y no, no sé usarlo, eh No tengo ni puta idea Pero me gustó En plan Es bastante facilito de usar No tanto como el GarageBand Porque el GarageBand Es una delicia Pero sí Está bien Lo gracioso va a ser Si me quedo sin Enderpearls Que no tengo forma De matar a los Enderman Ya, tío Tiene que haber venido con la espada Total ¿Cuántas tienes? Espadas Cero Ahora mismo Cero Con la suerte que tengo Estoy viendo que encuentro El sitio Y me matan Pero InstaKill Las cajas ¿Las cajas esas de miga? Sí Voy a ir por la izquierda O por la derecha Eh... Derecha Vale Están los dos igual de lejos Si no Era por si acaso Decías Siempre la derecha, tío Viva España ¿Puedo decir algo? Sí, claro, cariño Viva España Buah, ya eres el capo, tío Siente contraprogramación, eh Qué hijo de puta Ya quisiera él Uf, y Lando Norris, tío Qué hijos de puta, tío Así no se puede ¿Cuántos viewers tiene? Ah, bueno, no tiene tantos, eh Tiene solo 11.000 Ah, bueno Es que me quito todos los viewers a mí Sí, tío Esos 11.000 son viewers Claramente El otro día, tío Que hizo el stream este Del GP de Australia Porque no hubo GP de Australia Tenía como 50.000 Putos viewers, ¿sabes? El puto Lando Norris No mal Sus viewers con Twitch Prime Hijo de puto Puto crío No gano suficiente dinero Piloto oficial de McLaren Suscribíos con Twitch Prime, por favor No gano suficiente dinero con McLaren Necesito que me dices dinero De vuestro dinero No, no, no De Twitch Prime, eh Hijo de puta Será cabrón, tío Es que me parece feo, eh Está feo, está feo Pelayo, la isla que me dijiste Una puta mierda, eh No hay nada Y en la izquierda Que había nada Tampoco, ¿ves? Viva la de España No sé si en la izquierda Había algo más Mierda También te diré Como me vengan Como mire sin querer un Enderman Morí Sí, sí, sí Claramente, eh Vamos a avanzar un poco más Qué difícil está siendo esto Ah, mira, tienes un sitio para volver ahí Sí Menos eso Una mala No vuelvas, eh 52 niveles, Javi 52 niveles Voy a avanzar un poco más A ver si encuentro algo Ah, pero está Está Javi, debajo del streaming Porque está Lando Es verdad Pero jugando al Fórmula 1 Sí Al Fórmula 1 Ojalá Tienes jugando al Fórmula 1 Pero con mando, tío Ojalá Con tecla Con mando Si está Está con pedales aquí Que sí, Andrés Es un chiste Y diciendo que con pedales es imposible Que no lo sabe jugar Que nada, nada Que comando Ojalá Que comando o nada, ¿sabes? Cago en Dios ¿Dónde están, tío? No hay nada Que sí, que sí Ahora, detrás de esta montañilla Llora Pelayo, no le mientas No hay nada No estoy mintiendo No, porque no hay nada No hay nada, Pelayo Pregúntalo a Lando Lando Que jodido personaje, tío Bueno, esto es la parte más alta La de la izquierda Sí No, como dijiste tú, imbécil Ya, tío Sí, lo no sé Estoy subiendo una noticia Con lo que acabamos de hacer, tío Y me da vergüenza subirla Porque se ve mi ratón Mi teclado El Steam El Discord ¿Y qué, tío? Durante bonita cuarentena Se está pasando a este chaval, eh Bueno La que hay Yo con ese igual Cujadi Ojalá lo hubieras visto Y yo no Y me hubiera caído Porque además fue con un poquitín de Claro, claro Lo bueno fue que Yendo de los Enders Me caí yo también un agujero Agujero que hice yo Aquí no hay nada, tío Que sí, que sí, Javi Hazme caso Da la vuelta, Javi Que va a refrescar Coge tu chaqueta Tobía Tobía Va a spawnear A spawnear Otro bicho, eh Otro dragón Mola, vale Sabes que Una vez En plan Hay un bug Para matar al Wither En el Nether Que es debajo del portal Porque hay Bedrock Pues yo lo puse mal Y entonces tuve que matar al Wither En el En el Nether No, perdón En el Lens Con los Con los bichos esos por ahí Morí 27 veces Uy, Dios Me la jugué ahí, eh Uff Sí, no Es que sí Me tuviese costado nada De levantar un poco Para sacar No, no La verdad que no Pero mi duda Mi duda es ¿Nosotros por qué seguimos aquí? Bueno Para ver a Javi Tío, hay que acompañarle Estoy esperando Mi gloriosa vuelta Sin nada A este paso Porque no hay nada En esta puta mierda De mundo ¿Sabes? Que sí, tío Esto hoy tiene que volver, eh Pero es que no hay nada Pelayo ¿Qué es esto? Deja de ti No me mierda ¿Dónde es? Que estoy bien Desde aquí llegaré Yo creo que sí Ojalá muera De una mala Así te vas de este sitio Salta al menos Salta al menos Capullo Que me voy a saltar Espera Yo no lo necesito No lo viste ¿Por qué tienes una puerta, Andrés? No sé de dónde la saqué, tío La tenía yo encima No sé por qué Se la tiró Andrés Cuando me dije Guárdame mis cosas Importante esa puerta, eh No lo pierdo Me abiertas la puerta Ahí hostias Andrés, ya no estás viendo en el stream ¿A esta clase de moderadores tienes tú? Javi ¿Ah, soy moderador? Sí, tío Ah, qué ilusión Qué ilusión de aquí, Capullo Ya se ve Que te fuiste a ver a Lando No, no No estoy ni en Twitch Torr Pero es que me va mal, joder Estoy en tantas cosas Sí, el procesador tiene focos No, Andrés Tú entiendo Que eres el otro pavo ¿No, Pelay? Sí 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 El que puso miami 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 A mí no me fue el esfulador Sí Era yo No Mi sentido de la intuición no fallía A ver, Pelay Ahora mismo podría tirar una ahí Pivotar ahí Y saltar allí Ya, ya Ya, ya Y si no Y si no Javi, y si no Y si cojo pie Y si te pones a picar Yo creo que me lo hacía, eh Sí Yo te digo yo que nada Es que pico muy lento Hasta que se te acaba el tal Si se te acaba el El pico ya Puedes hacer lo que te da ¿Puedo? No uso el otro pico que tengo No Está miedo Venga, Javi ¿Y el puto Diego? ¿Cómo está un par? ¿Ves? Y desde aquí hago así Pero yo Pues que me da miedo Perder Lo estoy pasando bastante mal En este puto mundo Dijo Román Ahora por el grupo Que tengo aquí Con este error Que dijo Sánchez Que éramos los quintos mayores Consumidores de internet En el pub Deberíamos sentirnos orgullosos Hay que conseguir el primer puesto Sí Pones todos a descargar cosas Chavales Tranquilar A descargar A descargar de Netflix Javi Todos los peces Hombre Lo digo en serio La próxima vez Que respawne la puerta Voy marcho Estoy cansado De este puto mundo Donde no hay nada Está más vacío Que el futuro profesional De Pelayo Está jodido de ese Oye en serio ¿Qué es esta mierda? ¿Hola? Hola 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 Se puede hacer clips aquí Si Voy a ver si puedo hacer clips de De una situación pasada Hostia que he vuelto a un sitio donde ya no había estado Vale, no, tengo que entrar Hice un clip sin caer, lo siento Es que quiero hacer clips de Del momento de pago, tío Hola ¿Otra vez? ¿Hola? Hola ¿Otra vez esto? No hombre, pero esta es otra Pues puse la de 8 minutos, chicos ¿Por qué la de 8 minutos? ¿Cómo se quita? Que ya me da la turra Exclamación skip All right No, no, eh Te imaginas que con esa bichola hubiese encontrado La salida Estoy haciendo el clip de Del Del De Del mejor Videojugador de Minecraft Del puto planeta ¿Hay coordenadas aquí? Sí A ver, ya me chine Uy, mierda Lo lié Ah, no Lo lié 1.600 grados de menos 121 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 ¿No tenéis más bloques de construcción? Yo no Yo te eché todo lo que tenía Voy a matar a Gago a ver si Pero te podemos picar, eh Sí, picadme, por favor Picadme, rollo, tres stacks Ah, bueno, claro Dadme un pico Con un pico me vale De hierro, por favor Bueno, no sé qué para hacerlo No, loco, Arby ¿Qué quieres, Javi? El pico, el pico, el pico ¿No quieres que te pique? No, no, no Creo que no estaba muy lejos, además Creo que estoy en el cacharro de aquí Ah, no Ah, sí, sí Ah, no, no, no Lo que podéis hacer es Mientras estoy allí Haced una escalera en condiciones hacia aquí Vale Vale, no tengo pico Te voy a esta casa ¿Lo que hacéis ahora? Voy a volver Por donde fui No, no quiero ver las La mierda está No, 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 no No, 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 no que se cuece yo voy a ir hasta casa a coger las cosas ya de persona y eso dejar lo que te haga encima que no quiero ¿pero está? ¿dónde está? ¿habéis estar haciendo issues y stories? ¿dónde está? todo lo que tienes que saber nosotros podemos seguir con nuestra vida estoy volviendo para eso ¿dónde aparecisteis? en el portal ya, a ver, ¿dónde aparezco yo? no sé ¿spawn? ¿y salen los créditos en serio? sí ¿te pasa el juego? sí, hace tres cuartos de hora bueno, vale ya está ahí ay, Dios, puto Gabo, tío que risa es que son videos del humor este, tío no lleva tanto, ¿eh? de verdad, Gabo ¿qué pasa? no sé, es que me hizo un par de gracias si, si, si estuve intentándolo pero no supe que acotarlo ya lo voy a intentar ya todo vaya qué pena no, porque el video se resuelve no te voy a preocupar, Gabo sí, sí, sí el video está ahí no creo sí, sí, sí no, que lo estaba viendo llevárselo ahí el alguien lo puede recortar y dejarlo grabado a fuego eso es lo que vamos a ver es lo que quería hacer pero no me cuadraron a ver vale ¿cuánto dura la el joder no, dará escape ah, vale punto de respawn original en mi caso sí vale vale te acuerdas dónde estabas ¿eh? sí, no donde voy a tardar en llegar bueno ¿cuánto era? 500 menos 200 como esta ciudad vamos la próxima ciudad que encuentre no tenga un barco yo me pongo las elitras concretas no me niego no estoy en contra ¿qué? no no, gracias lo que escuchaste no te lo decía a ti payaso que disparo es tú payaso vale acabo de encontrarlo uno nuevo sí pero no parece que tenga barco es que no lo veo espera voy a ponerme un momento solo para ver si tiene barco o no es que no me carga hasta arriba ¿qué clase de trick es este? ¿qué truco es este? solo es porque no me está cargando todos los chunks pelayo ¿eh? lo estás viendo solo estoy no estoy haciendo nada solo estoy mirando el bicho ¿y a por el wither cómo se va? las cabezas esas pues le pones no sé qué roll debajo y tal y lo invocas vale voy al nether a matar bichos de esos vale ¿cuántas cabezas hay que tener? tres tres hay madre si yo creo que ya tenemos al menos dos si creo que sí pero si puedo matar un montón de veces te da las mejoras sabes ese cacharro sirve para hacer mejoras con los vals a todo el mundo ¿sabes? alrededor de una zona es un cacharro que tú lo pones y puedes ponerle por ejemplo que te dé velocidad mientras corres más alrededor de unos cuantos minutos ¡ay! ¡mori! ¡uy! ¡casi muerto! ¿no? se me está acabando la comida esta no tiene barcos todo mal 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 Tengo otra Birri, ¿eh? Oye, porque no está... Yo te volqué la... Y... Y de nada, Javier. Poropopó... No hay nada aquí. Poropopopopó... Poropopopop... Poropopopopopop... que rancio oye, cualquiera frase que había dicho Martín algo de un pico, tío que me hizo mucha gracia no recuerdo, tío no había dicho algo de un pico que empezó a correr esto fue antes del gol y yo a mí no me lo dio que yo no tengo pico que no me diste pico uf, genio de humor es que soy un genio ese clip también lo quiero uf, casco casco lo que te perdiste casco el gago siendo una estrella el gago primera cosa que digo antes de entrar al enz no miréis a los entermans que luego os hacen focus hay un clip de gago corriendo detrás suyos 6 entermans detalles y luego estoy escalando y les digo protegedme mientras escaló un seque y me salga gritándome que no me diste pico es que soy un genio del humor, tío javi, no lo encuentras, eh espera, yo no me toque los cojones no llega a esa mierda bueno, voy a hacer como muchísimos muchísimos papeles para para cuando, si alguna vez pasa se encuentre esta mierda, ¿no? sí porque yo cada vez lo veo más negro a ver ahí vengo, ahora me desgraciados ¿dónde vas? ¿cayo, viste me saltar la hoguera de San Juan? no mira, mira, mira la ovega, chaval la ovega ahora otra vez vale tengo que darme aquí unos 64 casco máquina aquí todos jugando mi deseo favorito de año nuevo es que utilicéis el canal de música para poner cosas del bot no va a pasar nunca, tío ya lo sé, tío porque siempre tengo notificaciones y os he pasado exponiendo cosas del bot sí, sí eso, es que, eso sí otra casa otra casa tiene barco que joder que va a venir a brea un poquito no hay barco no hay barco no hay barco no hay barco otra vez no hay barco no hay barco otra vez no hay barco otra vez tienen barco otra vez no hay barco ¡Est ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!